Queremos ratificar, y voy a leer primero los candidatos del Estado Zulia, nuestros candidatos acá en el Estado Zulia, los únicos candidatos del chavismo en el Estado Zulia, son en el municipio Varal, Jarvis Rondón, está por aquí Jarvis Rondón, en el municipio Santa Rita, William Pereira, en el municipio Colón, María Antonia Malpica Pinto, en el municipio Mara, Luis Gerardo Caldera Morales, en el municipio Maracaibo, Miguel Ángel Pérez Pirela, en el municipio Miranda, Tiberio Bermúdez, en el municipio Paez, Eber Osvaldo Chacón González, en la Guajira, y Guajiro, municipio Machique, Jeperijá, Luis Rodolfo Prato, coronel de nuestra Fuerza Armada, municipio Sucre, Humberto Jesús Franca Salas, municipio La Cañada de Urdaneta, Omar Enrique Sánchez Hernández, municipio Lagunilla, Francisco Alvarado, municipio Catatumbo, Wilmer Enrique Arisa Mesa, municipio Rosario de Perijá, Olegario Nemesio Martínez Áñez, municipio Cabima, Enrique Bracho Navas, municipio Balmore Rodríguez, Yurani del Carmen Pino Graterol, municipio Jesús Enrique Lozada, Mario Urdaneta, municipio Almirante Padilla, Hildebrando Ismael Ríos, municipio San Francisco, Omar José Prieto Fernández, municipio Jesús María Semprún, Lucia del Carmen Mavares, municipio Francisco Pulgar, Luis Antonio Ruda Velasco, compañero de la Fuerza Armada también, y municipio Simón Bolívar, Adriano Pereira, Estos son nuestros candidatos, los candidatos del PSUV, los candidatos del chavismo, aquí en el Estado Zulia.